Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra clase con su amigo Carlos Viramontes. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con las lecciones 40, 41 y 42 del método del maestro Julio S. Zagredes. Bueno, vamos a comenzar con la lección número 40. En esta ocasión es la primera lección en la que el maestro nos pide que toquemos de manera continua los dedos pulgar, índice y medio. Además, que nos va a presentar ya conformación de pequeños acordes, pequeñas triadas, las cuales se van a hacer como pequeñas posiciones. Entonces, tenemos que la primera posición que nos presenta está con las notas do, mi, sol. Si bien se van a tocar por el momento, las vamos a pensar como si fueran negras. Entonces, tenemos que la primer tríada que nos va a presentar, el primer acorde que nos va a presentar el maestro es do, mi, sol. Entonces, es muy interesante ver como el maestro poco a poco comienza a insertar algunas de las cosas que se van a utilizar a largo plazo en la guitarra clásica. Entonces, vamos a comenzar con la lección número 40. Contamos tres, un, dos, tres, y un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Apagamos. Si se fijan, nuestra mano derecha siempre va a estar presentando el mismo bloque, la misma presentación, pulgar, índice, medio, anular. Bueno, vamos a pasar ahora a la lección número 41. Esta lección básicamente es igual a la anterior, solamente que presenta una pequeña diferencia. En lugar de tocar el índice y el medio separados, los vamos a tocar de manera conjunta. Por lo tanto, tenemos que el do se tocaría con pulgar y el mi y sol se tocarían con índice y medio y se tocarían juntos. Esa es la pequeña variante. Entonces, haríamos un, dos, tres, ¿sí? Y la lección número 41 quedaría de la siguiente manera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, apagamos. Ahora, vamos a pasar a la última lección de este video. La lección número 42 va a cambiar totalmente en muchos aspectos. Ya no vamos a tocar notas juntas. Y el compás va a ser diferente. Si se fijan, nos presenta un compás de 6 octavos, el cual se va a contar a 6 tiempos o 6 corcheas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tratando de dividir en dos grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra pequeña variante es que nos va a presentar sostenidos. Si bien ya lo habíamos visto en la lección 37, ahora nos lo presenta para comenzar a reafirmar el conocimiento aprendido. Entonces, recordemos que cuando tenemos un Do natural, se toca en segundo traste, en primer traste, segunda cuerda. Cuando es sostenido, se toca un traste adelante, es decir, segunda cuerda, segundo traste. Si tenemos un Re natural, un Re sostenido, se tocaría un traste adelante. Esa es la función que convierte el sostenido, es decir, se toca un traste adelante. Entonces, vamos a tocar la lección número 42. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo amigos. Hemos terminado la lección número 40, 41 y 42. A partir de ahora, todas las lecciones serán muy interesantes y te generarán un reto cada día. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que me sigas en todas mis redes. Cualquier duda, ya sabes, me la puedes hacer llegar por mis redes o en los comentarios de este video. Bueno, nos vemos la siguiente, amigos. Que estén muy bien.